Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Llamativa declaración de Bar Baktas, me casé para ser padre, pero mi rosa. El famoso actor turco Bar Baktas, conocido por sus papeles en varias series de televisión aclamadas, habló sobre las razones muy personales detrás de su reciente divorcio de Gulumbaktas. La noticia repercutió en la industria del entretenimiento, arrojando luz sobre las complejidades de la industria, los deseos personales y las expectativas matrimoniales. Durante una sincera entrevista, Bar declaró que su principal motivación en el matrimonio era formar una familia. Me casé para ser padre. Pero el camino hacia la paternidad suele estar lleno de decisiones y compromisos mutuos. Es un hecho que Bar y Gulumb se encuentran cara a cara. Gulumb, que ha mantenido un perfil relativamente bajo, aparentemente tenía puntos de vista diferentes sobre la paternidad en comparación con el estrellato de su marido. Mi rosa no quiere tener hijos y este es un tema en el que no podemos ponernos de acuerdo. Esta diferencia fundamental en los objetivos de la vida llevó a la decisión de separarse. Diferencias clave en el matrimonio. El matrimonio es el proceso de unir las vidas de dos personas y construir un futuro común. Sin embargo, el matrimonio de Bar y Gulumbaktas terminó debido a diferencias en sus objetivos básicos de vida. Bar siempre anheló el sueño de tener una gran familia. A Gulumb, por otro lado, no le entusiasmaba la idea de tener hijos. Esto provocó una tensión cada vez mayor en el matrimonio de la pareja. Bar fue franco sobre este tema, el matrimonio significa que dos personas comparten un sueño común. Pero Gulumb y yo teníamos sueños diferentes. Gulumbaktas fue una mujer que dio gran importancia a su propia carrera y a su libertad personal. Si bien su carrera como actriz iba en ascenso, sentía que no había lugar para los niños en su vida. Por el contrario, aunque Bar estaba en la cima de su carrera, siempre priorizó su deseo de ser padre. Esta diferencia fundamental creó una ruptura irreparable en el matrimonio de la pareja. Puntos de vista opuestos sobre la paternidad y el matrimonio. Aunque Bar y Gulumb estaban en armonía en muchos temas de su matrimonio, tenían puntos de vista completamente opuestos sobre la paternidad. Mientras Bar pensaba que tener un hijo sería el elemento culminante de su matrimonio, Gulumb sintió que esta responsabilidad limitaría su carrera y su vida personal. Gulumb pensó que tener un hijo era una gran responsabilidad y dijo que no estaba preparada para ello, dice Bar. Al contrario, creía que tener hijos enriquecería aún más nuestras vidas. Estos puntos de vista opuestos fueron un punto constante de discordia en el matrimonio de la pareja. Mientras que Bar expresó a menudo su deseo de tener hijos, Gulumb estaba en contra de esta idea. El matrimonio requiere sacrificios y compromisos mutuos, dice Bar. Pero no nos fue posible llegar a un acuerdo sobre este tema. La carga emocional del divorcio. Bar habló con franqueza sobre la carga emocional que le trajo el divorcio. Este fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, dice. Me casé con grandes sueños, y cuando esos sueños no se hicieron realidad, me sentí muy decepcionado. Bar afirma que es difícil recuperarse emocionalmente después de un divorcio, cuando tu matrimonio termina, no sólo pierdes una relación, sino también todos los sueños y esperanzas de esa relación. Bar enfatiza que el apoyo de su familia y amigos es muy importante en este proceso. Sin mi familia y mis amigos, habría sido mucho más difícil para mí superar esto, afirma. Su apoyo me dio fuerza. Bar también menciona la importancia de darse tiempo y aceptar sus sentimientos mientras se supera este periodo difícil, date tiempo y acepta tus sentimientos. Esto es parte del proceso de curación. Mirando al futuro con esperanza. A pesar de los reveses personales, Bar sigue teniendo esperanzas sobre el futuro y su carrera. La vida siempre está llena de sorpresas inesperadas, afirma. Centrarme en mi carrera y mejorarme me da esperanza. Bar afirma que la posibilidad de ser padre algún día sigue siendo importante para él, espero ser padre algún día. Este sigue siendo un gran sueño para mí. El ascenso de la carrera de Bar. Bar Bactas ha recorrido un largo camino en su carrera como actor. Obtuvo una amplia base de seguidores con sus papeles en varias series de televisión aclamadas. Mi carrera siempre ha sido una gran pasión para mí, dice Bar. Cada rol que desempeñé me brindó una experiencia diferente y la oportunidad de mejorar. Bar afirma que el factor más importante detrás del éxito de su carrera es la disciplina y la perseverancia. El éxito requiere disciplina y perseverancia, dice. Siempre he intentado dar lo mejor de mí y eso me ha llevado al éxito en mi carrera. La perspectiva de Gulumbaktas. Gulumbaktas prefirió mantenerse alejado de los medios después del divorcio. Sin embargo, hizo algunas declaraciones a su círculo cercano sobre su decisión de tener hijos. Gulumbak afirmó que tener un hijo es una gran responsabilidad y que no está preparada para asumirla en este momento. Tener un hijo requiere una gran responsabilidad, afirma Gulumbak. No estoy preparado para asumir esa responsabilidad en este momento. Gulumbak afirma que concede gran importancia a su carrera y a su libertad personal. Mi carrera y mi libertad personal son muy importantes para mí, afirma. Por eso no me entusiasma la idea de tener hijos. Reacciones públicas. La noticia del divorcio de Bar y Gulumbaktas tuvo una amplia respuesta pública. Los fanáticos de la pareja acogieron con tristeza la decisión de divorcio. Sin embargo, muchas personas respetaron la decisión de la pareja y priorizaron su felicidad. Debemos respetar la decisión de Bar y Gulumbak, dice un aficionado. Su felicidad es más importante que cualquier otra cosa. Conclusión. La historia del divorcio de Bar y Gulumbaktas se destaca como un ejemplo sorprendente de cómo las diferencias fundamentales y los deseos personales en el matrimonio pueden afectar el matrimonio. El deseo de Bar de convertirse en padre y la indecisión de Gulumbaktas sobre tener hijos crearon una grieta irreparable en el matrimonio de la pareja. Sin embargo, ambas partes continúan con sus vidas, priorizando su propia felicidad y futuro. Bar sigue adelante centrándose en su carrera y manteniendo vivo su sueño de convertirse en padre en el futuro. En cuanto a Gulumb, sigue su propio camino centrándose en su carrera y su libertad personal. Esta historia sirve como una lección que resalta cómo las diferencias fundamentales en el matrimonio y los deseos personales pueden afectar el matrimonio y la importancia de la felicidad personal. Ambas partes continúan su vida priorizando su propia felicidad y futuro y logran mantenerse fuertes en este proceso. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.